La Universidad Nacional Autónoma de México a la vanguardia de la ciencia y crea un nuevo material cuya fórmula química está compuesta por óxido de silicio, la cual puede sustituir al fluoruro de litio, que desde hace 30 años se utiliza para medir la radiación corporal. En el planeta existen diferentes tipos de radiación que se pueden transmitir por medio de rayos ultravioleta, rayos gamma y rayos X. Los tres son malignos para la humanidad. Sin embargo, para las personas que están constantemente en contacto con los rayos gamma y X, existe una alternativa más efectiva para medir los niveles de radiación por medio de la termoluminiscente. Los rayos gamma y X se presentan principalmente tanto en hospitales como en laboratorios clínicos. La gran industria en México queda clarísimo para nosotros toda la parte médica. Y seguro social, Eiste, Pemex y todas las empresas. Todas las pacientes y tratamientos que usan radiaciones, los pacientes, los médicos y la gente que trabaja debe de usar el dosímetro con nuestro material. En el dosímetro se instalan las pastillas de óxido de silicio que pueden durar hasta seis meses. Y en México tenemos cuatro plantas de esterilización que usan fuentes reactivas y esta es una industria muy importante. Esterilizar agujas, tubos, todo lo de polímeros es una industria muy importante y toda la gente que trabaja ahí, ¿qué creen? Requiere de dosímetros termoluminiscentes. Lo más destacable de esta innovación de la máxima casa de estudios es que también este sistema puede ser utilizado para temas ambientales. Para limpiar agua. Desde afuera en México todavía no llegamos, pero una de las formas para procesar agua, quitarle bacterias, es por radiación. Y espero que muy pronto nuestras autoridades nos permitan usar estos métodos para darle una gran circulación al agua que estamos despreciando en la ciudad. Actualmente, para medir la radiación se utiliza el fluoruro de litio, cuyo costo es de siete dólares. Esta creación de la UNAM, a través del óxido de silicio, cuesta tres centavos de dólar, lo que reduce considerablemente su costo. Lenin Gudiño, Noticias TBC.